¿Qué tal? Muy buenos días, hermosos días. Estamos aquí en California, que estamos en esta ocasión en Huntington Beach. Estamos muy contentos, sobre todo porque pues tenemos aquí visitas de hermosas personas que han mejorado bastante. Aquí precisamente tenemos, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Reina de Gante, yo vivo aquí en California. De verdad que yo estoy encantada, maravillada con esto porque mi salud ha mejorado increíblemente. Estoy bien, me siento más contenta, estoy más feliz. Mi circulación está mejorando mucho. Ándale, ¿qué cambios ha notado con el tratamiento naturalista? Pues, mucho mejor, mi digestión es mucho mejor, mi circulación, incluso una vena que la tenía muy inflamada, ha mejorado mucho. Antes estaba más oscurita. Sí, ahorita está más clara y está mejor la circulación, no está estancada en un solo lugar, ni tan oscura. Antes estaba más tortuosa, entonces ahorita ya está mucho mejor, entonces es excelente. Sí, pues para mí yo de verdad estoy encantada con esto y lo natural es vida. La doctora Yanet de verdad es excelente y pues echándole ganas se logra esto y más, saludable y pura salud. Gracias doctora, de verdad le agradezco mucho. Y sobre todo muy disciplinados que son, sobre todo lo más importante es que siempre les digo, cuando te das la oportunidad de darte espacio para ti, decir, este momento es para mí, este jugo es para mí, esta fruta, esta verdura que le estoy cortando es para mí. Ese es amor propio y eso se ve reflejado en el cuerpo porque el cuerpo te dice, yo te respondo con salud y con beneficio. ¿Qué le recomienda a toda la gente que la está escuchando? Pues que poniéndole empeño y dedicación y todo lo natural de verdad que te da vida, te da alegría. Tu vida se disfruta mejor y yo no sé cuántos años Dios nos permita vivir. Pero los años que vamos a estar aquí viviendo, si comemos saludablemente, los vamos a disfrutar mejor y sin dolencias, o sea, mejor disfrutar la vida y comiendo sándwich. Excelente, pues aquí desde Huntington Beach estamos felices, un clima hermoso, aquí también este hermoso lugar y sobre todo, pues aquí también, gracias, gracias, de gente, y sobre todo tenemos aquí también a la señora Elsa Herrera, tocaya aquí de mi mamá. Sí, no, yo voy a hacer un año del tratamiento, yo ya no tomo medicina, yo solamente tomo medicina para el asma, pero para lo del diabetes yo ya no tomo nada de medicina, solamente con mis jugos, con mis verduras y todo lo que es de natural. Pero yo ya medicina ya no, nada de medicina tomo, voy a hacer un año, voy a hacer un año en agosto, en agosto fue que empecé el tratamiento y pues ya me queda poco del tratamiento y pues ahí vamos. Y siempre yo digo como dice la doctora, este, que tus alimentos sean tus medicamentos y eso tiene que llevarlo siempre uno y llevarlo este presente de que aquello no me hace bien, esto me hace bien y si estoy yo viendo lo que es, si la otra doctora, la que me receta medicina, me dijo, ¿qué te hiciste? Me dije, ¿qué no me hice? Pero no te digo, pero no te digo, pero no te digo, pero no te digo, oh excelente, me dice, sigue tomando la medicina, no, la medicina tiene un año que yo la tengo guardada ahí, pero yo no. ¿Cuánto tomaba de medicamento antes? Tenía yo que tomar tres pastillas de meformin al día de 8 miligramos, de 80 miligramos, no, 800 miligramos y este, y me inyectaba antes insulina, pero la insulina me comenzó a dar dolor de corazón, me dolía mucho el corazón, en la noche estaba yo durmiendo y el corazón como me estaba diciendo, hey, estoy avisándote que yo no estoy bien. Entonces dije, no, yo paro la insulina, me la inyectaba yo, me inyectaba yo mucho, eran como 60 lo que me ponía yo, si me ponía yo unidad 30 y 30, entonces era mucho. Entonces dije, no, la insulina me está matando y yo de qué, y la doctora nomás me decía, oh yo le voy a dar medicina para el dolor, me daba Tylenol, dije no, más, dije no, yo no la tomo. Y dejé de tomarla, cuando yo me animé a hablarle a ella, ya tenía yo rato de verla, y agarraba yo todo lo que daba de sus remedios, los agarraba yo, me los hacía yo, los licuados y todo eso, me los hacía yo. Entonces, este, le echaba yo ganas, pero dije, no, algún día yo le voy a mandar, no, le voy a mandar comprar todo el tratamiento y lo voy a hacer, porque es por mi salud, porque yo quiero vivir más para ver a mis nietos crecer más tiempo. Porque si Dios quiere, nosotros tenemos que querer también, y tenemos que poder, entonces no hay como la salud, y es lo primero que otras cosas, porque lo material después viene. Pues mire doctora, nosotros, de verdad, que hemos escuchado al doctor Chaya, también personalmente no lo habíamos conocido, pero ¿sabe quién es la que se dedicó y lo hizo realidad? Mi hermana. ¡Ay, qué maravilloso! Porque, porque de verdad, que mi hermana, cuando nosotros empezamos a hablar del tema, de un día comentamos del doctor Chaya, y que esto y que lo otro, y mi hermana dijo, ¿sabes qué? Y dice, ¿cómo se llama? Y empezamos a tratar al doctor Chaya, y que descubre que el doctor Chaya y la doctora Yanet están en equipo. Y luego ya, y mi hermana, fue que lo logró, y mi hermana dijo, ¿sabes qué? Y oye, y ella fue la que se comunicó con ustedes, y por medio de ella, tenemos la realidad de conocerla. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡De verdad! Y de verdad que sí, de verdad que sí se merece un aplauso, y pues nosotros veníamos aquí por mi hermana, y luego su esposo, y luego nosotros, pero... No, y yo la miraba en el YouTube, yo la miraba en el YouTube, y me dice ella, ¡ay mami, es fácil! Ahorita la vas a agarrar en el Facebook, y me la pone en el Facebook, y ya de ahí yo empecé. Sí, no, y déjese que, doctora, de verdad, que nosotros con mi hermana decimos, y ni nos los creemos, digo, ni nos los creemos, que ahora conocemos a la doctora Yanet, y que viene del doctor Chaya, y luego nos quedamos aprendidas, y cuando le platicamos a mi mamá, de veras, le digo, sí, para eso le digo a su mamá, que ahora sí. Escuchaban en el radio hace años. Sí, es lo que yo le digo, y ahora le voy a enseñar a mi mamá, mira, mamá, esta es su mamá de la doctora Yanet, que tú conociste desde hace años, en el radio, con la doctora Yanet Arceo, y el doctor Chaya Michan, ellos estaban ahí, y desde entonces ya era su fan, mi mamá, y mire. Sí, de hecho mi mamá era fan de Yanet Arceo, eso es impresionante. Por eso le digo, que ahora le voy a decir, mira, mamá, eres su mamá. Con Yanet, Rodríguez, todavía ni nací. Ay, todavía no nací, todavía no nací. Y allí también, cuéntanos de qué ha mejorado, doctora. Yo he mejorado mucho, principalmente le doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí con la doctora, y principalmente gracias a Dios, porque hemos mejorado mucho. Y hemos mejorado mucho, yo he mejorado mucho, en mi caso del estómago, que me he mejorado mucho, del hígado también me he mejorado mucho, porque he tenido problemas con el hígado, pero gracias a Dios he mejorado mucho. Y doy gracias a Dios a la doctora Yanet, de verdad le recomiendo mucho esto natural, porque es una bendición. Junto con el maestro Chaya, que por medio de eso fue que conocimos y supimos de este natural. ¡Qué maravilla! Y a mi hija, también le doy muchas gracias, que siempre me ha apoyado y que siempre hemos estado juntos y que hemos tratado de mejorar en todo, de verdad que sí. Cuéntanos, ¿de qué ha mejorado? Oh, gracias a Dios, yo me he mejorado mucho lo de la diabetes también. No le he bajado a la medicina al 100%, pero ya le he bajado un 50%, porque yo tomaba en la mañana una pastilla de 5 miligramos de Clipisain y una pastilla de Metformer de 1000 miligramos en la mañana y otra en la noche. Ahorita nomás lo estoy tomando en la mañana. ¡Guau! Excelente pues. Y gracias a Dios y a los remedios naturales que sí trabajan y se lo recomendamos, échale ganas, hay que saber vivir. Todos podemos. Eso, hay que saber vivir. Ahí tiene una palabra clave, es un tesoro de palabra, hay que saber vivir, porque no venimos a esta vida a estar enfermos, a estar comiendo medicamentos, a estar intoxicados. No iría a dañar más otros órganos. Exactamente. Entonces, si tenemos la naturaleza, ¿de dónde viene la naturaleza? Pues la hizo Dios. ¿Qué estamos haciendo? Pues no estamos comiendo lo que hace Dios. Entonces, está sencillo y está lógico y así es que, pues la verdad que les queremos mandar un saludo enorme a todas las personas que nos escuchan mundialmente. Sabemos que nos escuchan desde Ecuador, nos escuchan desde El Salvador. Estamos viendo las estadísticas de Facebook de 20 mil lugares, 20 mil países, hasta de Rusia nos están escuchando. Bueno, se hace la traducción y bueno, felices, encantados, somos Naturismo Yanet Ramírez y esa es nuestra misión como empresa, aportar toda la información, todas las herramientas que se requieren para pasar de punto A a punto B. Un punto de salud, también tenemos la biodescodificación con Mauricio Enríquez, experto en el tema de biodescodificación. Que ahorita lo vamos a poner para que nos diga qué tan importante es conocer la parte emocional, el origen, porque toda enfermedad tiene un origen y cuando nos damos cuenta decimos, ah, ya, ya reaccioné. Entonces, pues a ver, querido Mauricio, cuéntenos por favor la importancia de la biodescodificación. No, bueno, pues es parte de, al final de esta, sin duda alguna, la nutrición a nivel celular por parte de los alimentos que Dios nos puso y bueno, también entender el origen desde la parte emocional, ¿no? Las enfermedades no son otra cosa más que un conflicto emocional no resuelto. Es súper importante llegar a la raíz para poder conjugar ambas alternativas que forman una misma y entonces ya haya una remisión de esos pacientes a vivir en plenitud y en salud. Excelente, buenísimo, muchísimas gracias y bueno, vamos a mandarles todos un fuerte saludo a todos nuestros amigos de Facebook. Ay, saludos por acá, saludos, saludos, un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias, eh, adiós, pues vamos a continuarle aquí con la consulta y muchas gracias por venir y sobre todo felices y estamos a sus órdenes. Saludos a todos nuestros amigos. Nos vemos, seguimos consultando. Excelente, dice. Gracias.